Si tú quisieras refugiarte en mi vida Si tú quisieras aliviar esta herida Yo te entregaré la piedra que me queda Te regalará lo que nunca se entrega Si tú quisieras acercarte a mi lado Si tú quisieras compartir mi pasado Yo te he cantado como nunca he cantado Y te he besado como a nadie he besado Si tú quisieras refugiarte en mi vida Si tú quisieras aliviar esta herida Yo te entregaré la piedra que me queda Te regalará lo que nunca se entrega Si tú quisieras acercarte a mi lado Si tú quisieras compartir mi pasado Yo te he cantado como nunca he cantado Y te besado como a nadie he besado Yo te he cantado como nunca he cantado